Estamos en nuestro país y como siempre con la cobertura especial de Noticiero Guatevisión en esta semana y estos últimos días donde hemos transmitido un reportaje especial conociendo la salud respecto a los policías. Ahora, nuestro equipo de investigación realizó el reportaje de cuánto invierte el Estado de Guatemala en los agentes de la Policía Nacional Civil. Noticiero Guatevisión investiga cómo las autoridades cuidan en salud y educación a las fuerzas de seguridad. Noticiero Guatevisión Revisamos el presupuesto para saber cuánto el Estado invierte en la salud del agente policial. Según el sistema de contabilidad integrada de los más de 66 millardos de quetzales del presupuesto estatal, 3 millardos, o sea el 4.54 del presupuesto se destina a la policía, que a su vez no invierte ni el 1% en la salud de los agentes. Por si fuera poco, de esos 21 millones asignados a la Subdirección General de Salud Policial, que en términos prácticos es el Hospital de la Policía, el 99% del dinero se va a pago de planilla, servicios y mantenimiento de equipo. Es la unidad con más ejecución en la institución pese a su baja asignación. Con ese dinero se hace lo que se puede para atender a los agentes, sus hijos, cónyuges y padres. Hay emergencia, consulta externa, odontología, pediatría, farmacia, cirugía y otros servicios hospitalarios. Pero el hospital siempre está saturado. Para ahorrar dinero e invertirlo en otros servicios se raciona hasta la energía eléctrica. Se atienden de diferentes enfermedades o lesiones, ¿verdad? Porque también nos consultan por heridas, lesiones, fracturas y aquí se les da atención. Si apenas alcanza para la salud curativa, la salud preventiva pasa a un segundo plano. En el sótano de ese hospital se encuentra el parqueo. En el mismo espacio se encuentra la sala nutricional a la cual visitamos. Acá se realiza un nuevo tamizaje a nivel nacional para saber el nivel de gordura de los agentes. Pues sí se hacen jornadas de salud donde se les da educación alimentaria y nutricional a los agentes, ¿verdad? Que consultan rápido, ¿verdad? No es una educación a profundidad, ¿verdad? Pero sí se les da. Los resultados preliminares dicen que el 48% de los policías tiene sobrepeso y un 18% tiene obesidad tipo 1, un 2% tiene obesidad más grave. Aún no se examina a los agentes asignados al departamento de Guatemala. La investigación a la cual accedimos concluirá en 2014. El cambio en el estado nutricional del policía que entra a la academia y que se forma en la academia al policía que ya trabaja en nuestras calles es abismal. Pierden esa constancia en actividad física, ¿verdad? Y empiezan sus malos hábitos. La gordura de los agentes no daña solo su físico, dice la comisionada presidencial de Reforma Policial, sino su imagen ante la población. Primero su presencia, su prestancia ante la sociedad es importante, porque todo nos entra por los ojos. En las comisarías o sedes policiales o subestaciones, pues no hay donde hagan ejercicio. Ese es un gran problema. Lo peor de todo, dice el ministro, da malos resultados en seguridad. No podemos pretender que pueda hacer una persecución como corresponde, ¿verdad? Empiezan a tener algunas afecciones de salud y obviamente entonces no tenemos un policía disminuido. Para el próximo año, el ministro ofrece modificar la ley para mejorar las condiciones policiales, mientras la comisionada habla de las acciones que se están implementando en la actualidad, las cuales no se están cumpliendo a cabalidad, tal como demostraremos en nuestra cuarta y última entrega, mañana a las nueve de la noche. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández y Luis Sánchez.